El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró a través de sus redes sociales que en Nicaragua no existe el contexto para celebrar unas elecciones libres y justas, por lo que respaldó la resolución de la Organización de los Estados Americanos de Liberar a los Candidatos Encarcelados. Nos recuerda a esta resolución que es necesario recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Nos recuerda que la utilización de legislación y acciones represivas y violentas para silenciar a los medios de prensa y la oposición se han vuelto lo cotidiano en el país. Nos coloca una vez más ante la realidad de reconocer que sin elecciones libres, justas y transparentes, con observación internacional seria y en el marco de los estándares interamericanos, en Nicaragua no será posible recuperar el Estado de Derecho Democrático ni reinstitucionalizar la nación. Lamentablemente las condiciones en Nicaragua se han deteriorado desde el mes de mayo en que me dirigí a este Consejo Permanente bajo el tema, en este tema. Por eso y reitero las conclusiones a las que, completamente en línea con la resolución adoptada hoy, exigimos la liberación de la totalidad de las personas candidatas y precandidatas en Nicaragua, personalidades políticas, líderes empresariales y sociales encarcelados arbitrariamente en las últimas semanas. Informo para El Capitalino, Metzle Escalante. El Capitalino, Metzle Escalante.